Se reunieron este puente en Bogotá en el marco del SOFA, los jugadores de eSports, dándole la oportunidad a los aficionados de vivir una experiencia profesional. El SOFA, espacio de ocio y entretenimiento para la cultura geek, este año decidió aumentar su apuesta por los eSports. Con escopeta es lo más fundamental, se hace la primera kill, se devuelve. La Federación Colombiana de Deportes Electrónicos aprovechó para que sus deportistas de alto rendimiento hicieran de narradores y comentaristas, llevando a los amantes de los videojuegos a vivir la experiencia de competir en el deporte electrónico. Ya se consideran hasta deportes, entonces yo considero que ya no solo es juego para pasar el tiempo, sino ya es como incluso trabajo por algunas personas. Simuladores de Fórmula 1 y videojuegos que son tendencia mundial como FIFA, League of Legends y Valorant hicieron parte de este espacio que busca incentivar la profesionalización de los deportes electrónicos y tumbar estereotipos. Ya cuando hay deportes electrónicos hay unos temas de pausas activas, hay unos temas de entrenamiento, de disciplina, incluso en la federación tenemos psicólogo deportivo, fisioterapeuta, médico deportólogo, nutricionista. Tienes un horario, tienes que entrenar tantas horas, cuatro o cinco, y tienes que ir mejorando. O sea, hey, que estoy fallando, entonces tengo que hacer esto para mejorar. La experiencia de competir y vivir de lo que algún día inició como entretenimiento va más allá para estos deportistas. El juego es como una unión que uno habla, porque puede hablar por el juego, puede comunicarse, decir chistes, molestar o simplemente concentrarse para subir de nivel, subir de elo y un montón de cosas que pues uno genera familia todo el tiempo. Muchos se llevaron premios para mejorar sus equipos de juego y otros se fueron con la idea de iniciar la carrera profesional en los eSports. ¡Gracias! ¡Gracias!